La justicia ha desestimado la petición y ha archivado la querella. La justicia ha desestimado la petición y ha archivado la querella. A pesar de que el documento quedó fuera del proceso porque la defensa de Camila consideró que no es lo que se había requerido, se decidió hacer un informe pericial caligráfico con la copia de ese manuscrito. En su informe, la perito era clara en sus conclusiones. La letra del manuscrito entregado por Rocío Carrasco no correspondía con la de Rocío Jurado. Tras ese informe, la defensa de Gloria Camila presentó dicha querella en un movimiento que algunos vieron como un intento de limpiar la imagen de su padre, José Ortega Cano, y de desacreditar a Rocío Carrasco. Pese a esa intentona, la Audiencia Provincial de Madrid no aprecia que se haya cometido un delito de falsedad documental, ni de presentación de documento falso en procedimiento judicial. De esta manera, da la razón a la hija mayor de Rocío Jurado, que sale indemne de este procedimiento. ¡Suscríbete al canal!